Bacarnal pues te cuento, yo estoy en una producción que si quieres me puedes buscar en youtube te agradecería mucho tu apoyo y pues nosotros ocupamos bits de uso libre pero pues queremos avanzar y por eso hice la publicación y te contacté en el grupo y pues si intentamos subir y si me late de la licencia pero no tengo la forma ahorita de conectarme a un sitio web sino pues con mucho gusto lo hacía desde hoy si tengo el dinero pero no puedo conectarme sino si pero yo digo que a lo mejor en esta semana y agarro un bit y ya pues con eso un saludo